Primero el bus, después el carro de tanto baño que me arruinó Y ahora señor taxista, compréndame por favor Oiga señor taxista, usted me va a llevar, yo voy para el soyapango, diga cuánto va a cobrar Oiga señor taxista, usted me va a llevar, yo voy para el soyapango, diga cuánto va a cobrar Apece el hoyo, apece el hoyo, apece el hoyo, siempre cobre apece el hoyo Apece el hoyo, apece el hoyo, apece el hoyo, siempre cobre apece el hoyo Siempre con rayos y con sabor Oiga señor taxista, me voy a suplicar Cuando me esté cobrando mucho ya no se aproveche más Oiga señor taxista, no me moleste más Le suplico que se apure cuando le voy a pagar Apeso el hoyo, apeso el hoyo Apeso el hoyo, siempre cobro apeso el hoyo Apeso el hoyo, apeso el hoyo Apeso el hoyo, siempre cobro apeso el hoyo Anoche, anoche bailé con rayos Bailaba el señor taxista Que música más sabrosa, 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 sabrosa Anoche, anoche bailé con rayos Bailaba el señor taxista Que música más sabrosa Apeso el hoyo, apeso el hoyo Apeso el hoyo, siempre cobro apeso el hoyo Apeso el hoyo, apeso el hoyo Apeso el hoyo, siempre cobro apeso el hoyo Bueno, los declaro taxista y mujer Apeso el hoyo, apeso el hoyo Apeso el hoyo, siempre cobro apeso el hoyo Apeso el hoyo, apeso el hoyo Apeso el hoyo, siempre cobro apeso el hoyo